Música Que es lo que yo escucho, un quinto ya no doy Pequeño ya ni tumbando, eritiza reminando Que rico, bubbol A ti te conviene, que bien lo que tienes Que rico, bubbol El parquerito canto, la banda acompañando Que rico, bubbol Y yo te lo traigo para ti Y el mismo llama y dice así, escúchalo, sonar A ti te conviene, oye, lo que tiene conmigo, guapo Edito el diario en el piano, el man está cantando, qué ritmo, guapo Oye, Edito el diario en el piano, el man está cantando, qué ritmo, guapo Oye, lo que tiene conmigo, 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 guapo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!